Aplausos Aplausos Osea Tafá ¿Quién hizo este juego? Mira, tengo que ir controlando No tiene un sonido No tiene verga Y si me sale un screamer Por ahí, se daría Y mira, encima Tiene vida Se repasan Se repasan Se repasan con los juegos que hacen Por acá Para aquí Oye, mira Me quedo bogeado Aaaaah No puedo controlarlo bien Para acá y aquí Aaaaah Carajo Es muy difícil conducir ¿Quién hace estos juegos? Carajo Ven chico Estuvo como media hora Buscando la salida hasta que ya la encontré Tafá Mira, todo tiene animación No se ve nuestro cuerpo ¿Qué hace de juego es esto? ¿Quién no hace estos juegos de mierda? Bueno Bueno, el juego sí tiene animación Ay, sí Venga Bueno, si me acerco Ay Entonces hay que pasar todo el mapa, ¿no? Vamos... Vamos a ver aquí Ay Ay, se ve algo del sombrero que quiere un poco de acción Yo no veo acción Yo veo aburridez y... De expresión ¿Nada? Mira Nisima yo soy vil ¿Qué carajos? O civil Ay, si no me equivoco Cuando pasamos que otro hay que ir por aquí Si, ahí Ahí está O sea ¿Qué carajos? Llegamos Y se termina, ¿no? Estamos adentro, tafak ¿Y cómo cierro la puerta? Bueno, este fue un gameplay De este juego de mierda ¿Cómo cierro? Bueno Bueno, nos vemos en el otro game Y chao Un saludo para todos